Vámonos vida mía, donde lloraste, a recoger las perlas, mi negra, que derramaste. Vámonos vida mía, vamos donde, donde la luna nace en negra y el sol se esconde. Vámonos vida mía, vamos a cantar, a cantar nuestras penas, mi negra, para no llorar. Vámonos vida mía, vamos, vamos ya, que ya nos llega la hora, mi negra, de felicidad. De felicidad. Vámonos vida mía, vamos. Vámonos vida mía, vamos. Vámonos vida mía, vamos. Vámonos vida mía, vamos. Vámonos vida mía, vamos.